Qué linda emoción, ¿verdad? Acompañándonos a tanta gente. Gracias a todos por estar aquí. ¡Buenas noches! En realidad es maravilloso y pues, qué mejor que darles a este público lo que quieren en este momento, que es tu música tal día. Gracias, Laura. ¿Ahorita te canto? Claro que sí. Bueno. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Oh, Jolly Madame. Oh, Jolly Madame. Oh, Jolly Madame. Oh, Jolly Madame. Siento tu cuerpo, siento tu corazón, y ya te ha pasado el tiempo, la distancia sea mayor. Guarda tu sentimiento en una carta de amor. Con esto y tu voz altera todo mi cuerpo. Oh, Jolly Madame. 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 Oh, Jolly Madame.